...que resultó herido debido a una mina antipersonal instalada por la guerrilla en el Cauca. Hoy la policía busca un donante de prótesis para este animal. Él es Coni, un pastor belga de cuatro años de edad que fue adiestrado por la policía para apoyar los desplazamientos de uniformados en zonas de peligro por minas antipersonas. Hace un año un artefacto explosivo le estalló mientras patrullaba una zona rural del departamento del Cauca. Bueno, el perro iba con su guía en el área, ¿sí? Y en el momento ocasionaron una explosión, activaron los miembros al margen de la ley, activaron una mina, quiebra patas, y ahí nuestro canino fue lesionado totalmente. Su recuperación ha sido física y hasta psicológica, porque su guía y amigo, el hombre que lo adiestró, que lo acompañó, murió por la explosión. Fue un poco traumático al principio, sí, pero con el amor que se le ha brindado y el acompañamiento de los guías caninos de nuestra unidad, el perro ha podido superar el trauma, de tal manera que para el perro no es impedimento la discapacidad que tiene. Coni es tratado con especial cariño y sin quitarle sus labores para mantenerlo activo. Importante para él el amor que nosotros los guías le empezamos a brindar, el acompañamiento, sí, un tratamiento totalmente especial en la enfermería. Ahora Coni, con su limitación, no pasa inadvertido. Ponerle una muletica, claro, no es que ellos son como una. Según estimativos de la policía, Coni, con su labor, ha salvado la vida de más de 100 uniformados y civiles en el país. En Río Hacha se realizó una cabalgata para hacer un llamado por la paz en Colombia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.